Hola, mi nombre es Jorge Vargas. Estoy estudiando una carrera técnica aquí en el estado de Texas. Allá atrás, Farmature. Él, él es Alfonso. Tiene certificaciones en el campo médico. Y él, él es Pete. Padre de familia y DJ. Esto es Pete-aholics. Hola, chicos. Estamos Pete-aholics. ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Pete a drive Pete-aholics! ¡Like'em, baby! Pete-aholics, Spring Break 2012. ¡Get out of me! ¡C ребята, Diego, Álvester! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Antrón Automatic! ¡Antrón Automatic! ¡¿A que considera her como una muy bonita amiga!? y ella es una de mis principales influencias en la música y tiene una increíble artista que es unique en su propio estilo ¿Qué es lo que hay que hacer con los guac exposiciones en las internacionales? Yo diría que el Javi, el MFU, guac Es una completamente unique estilo que tienes y parece que eres influenciado por muchas cosas ¿Tú tienes cosas como música, artistas y todo tipo de escena que es urbanamente está aquí en tu cama? Tienes que hay aquí, hay que estar aquí en tu cama. Tienes que estar todo, me voy a ir a la escena de escena de escena de escena de escena y me dicen ¿Sabes lo que? Y me voy a escuchar a la sala y me voy a hacer esto perfecto y me voy a crear esto. O sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. O sea, lo que sea, lo que sea. O sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. O sea, lo que sea, lo que sea.